El ser humano es un ser que piensa, que razona, que siente. Entonces, hay una famosa frase de Marx que es sobre las abejas. Él dice que la diferencia entre la abeja y el arquitecto es que el arquitecto construye la casa antes, en la cabeza. Y así somos nosotros. O sea, nuestras acciones tienen pensamientos antes de ellas, objetivos. Entonces, somos seres que tenemos pensamiento. Esta mezcla de acción y pensamiento se llama praxis. Ahora, en la sociedad, en la sociedad, esto es un término filosófico más general. Como sociólogo, lo que me interesa es lo siguiente. ¿Qué es acción en términos de la sociedad? Es trabajo. Trabajo es una acción que es hecha colectivamente. El obrero va a una fábrica, produce un auto, ayuda a producir, porque hay miles de obreros. Entonces, trabajo es la acción colectiva. Y el pensamiento es la ideología. Entonces, ideología y pensamiento, ideología y trabajo, perdón, ¿qué es esto? Poder, 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 poder es esto, poder sociológicamente es el trabajo con la ideología. No hay trabajo sin ideología, no hay ideología sin trabajo. Eso es poder. Así como, por ejemplo, ¿qué es acción? Acción es poder, cualquier acción es poder. Yo tengo el poder de cambiar esto de lugar. Trabajo es el poder de cambiar las cosas. Entonces, el poder está difuso en la sociedad. Pero las sociedades modernas metieron en la cabeza de nosotros. Que el poder está en el Estado. Y si nosotros creemos que esto es verdad, esto pasa a ser verdad. Es una profecía que se autorealiza. No sé si yo me explico. O sea, si yo creo en una mentira, ella pasa a ser verdad. Si yo creo que el Estado es la fuente del poder, el Estado va a ser la fuente del poder. Entonces, el poder en las sociedades modernas está concentrado en el Estado, porque el Estado moderno, que es el Estado-nación, fue creado para administrar países. Entonces, se necesitaba de un poder centralizado, con un ejército, con una justicia, con un poder legislativo, con un poder ejecutivo. Es un poder concentrado. Pero la revolución en Egipto ahora fue hecha por el Estado. No. Entonces, el poder no es el Estado. Solo quien cree que es el Estado. Entonces, no sé si está claro esto, que para superar, entonces, vean bien, trabajo e ideología. Parece que no tiene nada que ver, pero si uno no cree que producir autos es bueno, uno no va a producir autos. Ahora, todo el mundo cree. Todo el mundo cree que la división del trabajo es correcta. Todo el mundo acepta esto. Entonces, para cambiar esta forma, entonces, estamos viviendo en una civilización que tiene una forma de pensar, o sea, una ideología, y una forma de trabajar, o sea, de producir, que es específica. ¿Cuál es esta forma de trabajar y de pensar? Es producir cada vez más, con cada vez más productividad. Esa es la lógica. Y nosotros todos creemos en esto. O sea, la gran mayoría de las personas cree que esto es verdad. Y por eso esto funciona. Entonces, yo puse aquí un resumen de esto. Poder es el imaginario, porque estoy incluyendo ahí no solo la razón, porque a veces hay deseos colectivos. Por ejemplo, las revoluciones son hechas de forma en que la emoción tiene mucha importancia. Entonces, yo puse imaginario para generalizar esta cosa del pensamiento y trabajo, trabajo, imaginario, poder. Bien. ¿Por qué pensamos así? O sea, ¿por qué diablos este tipo de pensamiento? ¿De dónde surgió? ¿Qué es esto? Entonces, yo voy a intentar explicar esto aquí. ¿Qué pasa en la cabeza de los productores? ¿Por qué un industrial piensa de la manera que piensa? Entonces, la búsqueda por la ganancia hace con que el valor o precio pase a condicionar el valor de uso. O sea, si determinada cosa tiene un valor de uso que no es conveniente para él, por ejemplo, una lámpara, una ampulleta, que quema, es bueno para él. Una que no quema, no es bueno, porque él no va a vender más. Entonces, el valor de uso que él decide en función de la ganancia, del capital que él tiene, y no de la necesidad social. Esto lleva a los productores a la ilusión de que cuanto mayor la producción de valores, mayor es el bienestar de las personas. Aquí hay, todos los días vemos esto en los periódicos. Ah, el producto interno bruto creció, por lo tanto, por lo tanto, aumentó el bienestar. Es ridículo, porque si yo estoy produciendo una porquería, yo no estoy aumentando el bienestar. ¿No? Estoy produciendo, por ejemplo, armas. ¿Para qué sirven las armas? Yo no como arma. Entonces, hay una ilusión de que el aumento del PIB aumenta el bienestar. Entonces, ¿cuál es la frase que yo llamo esto de idea madre? La idea madre de la sociedad moderna es esta aquí. Valor de uso es precio. O sea, el tipo tiene un Rolls Royce. Entonces, por el hecho de tener un Rolls Royce que tiene más precio, cuesta más, él cree que tiene más alto que un tipo que tiene un auto simple, popular. Es ridículo, pero es verdad. Todo el mundo piensa así. Toda la publicidad está hecha en función de esta idea. Cuánto más dinero tú tienes, más tú vales. Cuánto más caro es el producto, si tú tienes una Rolls Royce, un diamante, es una persona que tiene mucho valor. Si el tipo anda mal trajeado, no tiene valor ninguno. O sea, valor de uso es precio. Todo está precificado. Si la cosa no tiene precio, no tiene valor de uso. Por lo tanto. Entonces, esto aquí yo llamo de idea madre. A partir de ella, ella surge, no es del aire, surge porque la producción exige ganancia. Esto me lleva a pensar así. lo peor es que el trabajador también es llevado a pensar así. ¿Por qué? Él gana un sueldo, un salario. Entonces, él piensa que si aumenta el salario, él va a tener más mercancías, lo que es cierto. pero de ahí a concluir que va a tener mayor bienestar, él puede equivocarse barbaramente. Entonces, toda la lucha sindical es basada en esta idea. O sea, vamos a aumentar los salarios. Así aumentamos el bienestar. No es verdad. Pero, ¿valdría, por ejemplo, pelear, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, vamos a tener un sistema de transporte colectivo que aumenta el salario? De repente, vale más la pena. No sé. Pero no es una preocupación. La preocupación es aumentar el salario. Entonces, la idea es la misma. Cuanto mayor el salario o la renta, mayor la cantidad de bienes que se puede comprar. Y mayor sería la cantidad de valores de uso, lo que es falso, porque depende del valor de uso. Y el valor de uso no fui yo que decidí. Fue el dueño de la empresa. Entonces, el valor de uso es precio es la misma idea que tiene en la cabeza los asaltadores, nosotros, trabajadores, tenemos. Esto sí es un problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa igual. Entonces, todo el mundo piensa igual y los dueños del poder quedan contentos. entonces aquí son derivaciones de esta idea. Si el valor de uso es precio, todo lo que tiene valor de uso tiene precio. Amistad tiene precio hoy día. Amor tiene precio. Casamiento tiene precio. Todo tiene precio. La felicidad se obtiene con mayor renta. Todo el mundo piensa así. lo que no es verdad. Los individuos valen por la renta que reciben. Ah, cuanto más grande el salario, más vale el individuo. Las relaciones personales sirven para maximizar la renta. Ah, yo tengo un buen amigo, él tiene un empleo, no sé dónde, va a conseguirme uno. O él tiene contacto con el gobernador, con el gobierno, entonces yo voy a aumentar mi sueldo. relaciones personales pasan a ser valorizadas según el valor. El tiempo de trabajo debe ser dilatado y el de ocio acortado. Entonces, yo debo trabajar mucho para ganar más, porque cuanto más tengo, más feliz seré. Y el ocio pasa a ser un pecado. Vacaciones, ah, quince días. el ocio es mal visto, el trabajo es bien visto. Yo tengo que tener libertad para elegir las mercancías que yo consumo. Libertad de elección de las mercancías es fundamental. Los bienes deben ser consumidos de forma individual y no colectiva. ¿Por qué? Porque yo trabajé, el salario es mío. Entonces, yo tengo una lavadora mía. El auto es mío. Pero el tipo no pensó que si tiene una lavadora con los vecinos, la lavadora es usada una vez por semana. Entonces, es una tontería comprar una máquina para lavar ropas y usar muy poco. Lo mejor sería ser una cooperativa, sí o no, para lavar el vecino, todo el mundo. Ahí la máquina va a ser utilizada productivamente y no va a quedar ahí el tiempo todo sin utilización. Entonces, los bienes deben ser consumidos de forma individual. El individualismo egocéntrico permite una mayor felicidad, etc. Yo podría quedar aquí horas hablando de la ideología capitalista. Esa es nuestra ideología. Es el egoísta, es individualista, y es tonta, porque en realidad estamos trabajando mucho, teniendo poco, y no estamos siendo felices por causa de eso. Además, estamos poluiendo todo, estamos acabando con el mundo. Es una lógica absurda. Entonces, ¿cuál sería la idea contrapuesta a esta? Pero no estoy proponiendo una vuelta hacia el pasado, sería también un medio absurdo. o sea, yo no estoy hablando que deberíamos vivir como en la edad media, vamos a vivir mejor, esa es la idea, porque viviendo bien no estamos, hay miseria, hay injusticias, el valor de uso social avanzado domina el precio. Entonces, esa es la idea madre, que yo creo que es la utopía, es la utopía que va sustituir a esta otra, que es el valor de uso especial. Valor de uso social, ¿por qué social? Porque el valor de uso social, si vamos a fabricar cosas, tenemos que fabricar cosas para sobrevivir, ¿qué cosas vamos a fabricar? En primer lugar, las cosas que tengan valor de uso social, salud social, educación social, transporte colectivo, etc. Esto no quiere decir que no haya producción de valores de uso individuales, ropas, etc. Claro que sí, pero ellas pasan a ser subordinadas al valor de uso social, ¿por qué avanzado? Porque la tecnología avanzada, yo no estoy proponiendo una vuelta hacia el pasado, ¿no? Entonces, el valor de uso social domina el precio, entonces, el precio tiene que ser subordinado al valor de uso, y no al contrario, como es hoy día, hoy día, el valor domina el valor de uso. entonces, el poder difuso, los controladores del proceso productivo tienen la hegemonía del poder, que es concentrado en el Estado-Nación. Para cambiar la hegemonía del poder, hay que cambiar la idea madre y la forma de producir y trabajar. O sea, la idea madre hoy día, esta idea absurda, el valor de uso es igual al precio, es la base de la ideología que mantiene el sistema. Entonces, si no cambiamos esta ideología, no cambiamos el sistema de manera ninguna, porque poder es una mezcla de idea madre con trabajo. Si no cambiamos la ideología, no cambiamos la sociedad. Por otro lado, si no cambiamos la forma de producir, también no cambiamos. Si continuamos fabricando autos cuya idea es subordinar el valor de uso al precio, no estamos cambiando nada. Entonces, por esto, para mí, hay una crisis de civilización. Crisis de civilización, ¿qué es? Es una crisis de la forma de pensar, nuestra forma de pensar está totalmente falsa, equivocada, ella solo es ventajosa para una minoría, y la forma de producir, igualmente, porque las dos están estrechamente entrelazadas. Yo aquí posee un poco la ideología que sería derivada de la idea madre que yo estoy proponiendo. si el valor de uso social avanzado domina el precio, entonces, si esta es la idea dominante, si esta idea pasa a ser dominante, el valor de uso social es maximizado y el individual minimizado, o sea, yo voy a maximizar la producción de valores de uso sociales y no individuales. los capitales, la producción y el sistema financiero se subordinan a los valores de uso sociales, o sea, claro que el sistema financiero es necesario, él es extremadamente útil, pero de la manera que es utilizado hoy día es extremadamente inútil, ¿no? Entonces, él tiene que ser subordinado a la producción de valores de uso, ¿no? No todo lo que tiene valor de uso tiene precio, claro que no, en esta situación, la felicidad no se obtiene con mayor renta, ¿por qué? O sea, las personas, si tú tienes un sistema bueno de salud, un sistema de transporte colectivo, etc., etc., tu sueldo va a disminuir, va a ser una pequeña parte de la producción de la sociedad, ¿no? Entonces, tú no, el sueldo ya no va a ser un criterio para juzgar a las personas, porque todos van a tener más o menos un sistema de salud parecido y bueno, un sistema de transporte, una vivienda, en fin, entonces, el sueldo no va a resolver el problema, ¿no? Creo que el tiempo de ocio debe ser dilatado, el trabajo acortado, etc., es todo lo opuesto de lo que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, es esto. No, terminó. ¡Gracias!